Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos muy buenas, bienvenidos a la ciudad de Valencia. Va a arrancar la vuelta de estos diecisisavos de final entre el Levante y el Deportivo de la Cruña. Recuerden 3-1 en el partido de Dan Riazor. Buena renta para el conjunto de José Luis Soltra. Un técnico valenciano que vuelve a casa, vuelve a la que fue su casa. Ya dirigió Levante y Levante bajó a segunda división con José Luis Soltra en el banquillo. Después de que dirigiera el equipo cuatro jornadas tras la destitución de Bersiuster. Hoy busca de nuevo el regreso a primera división y busca también estar en los octavos de final de la Copa del Rey. Balón para el Levante, el envío de Saúl, esférico al interior del área, saca de cabeza y borra. El balón que va a llegar para Manuel Pablo, juega de nuevo Saúl. Parte izquierda, pegado a raya de cala, entrega en corto para Salomao. Va a jugar atrás el golpeo de Salomao, retrasa la pelota para Lux. Viene el Deportivo de la Cruña de una buena racha en la liga delante. Está muy arriba, ya consolidado en el alto de la tabla clasificatoria el conjunto gallego. Sobre todo después de la última victoria en el Estadio Insular de las Palmas. 0-1, victoria para el cuadro de Oltra. Jugando Barquero por la parte izquierda, recupera esa pelota el Levante. Va a llegar ese balón para Cabral, de nuevo en cortito hacia la parte izquierda. Es Barquero, el cambio en la orientación. Ojo al remate de cabeza del Zar. El Zar a punto de marcar al travesaño. Al travesaño el Zar, la pelota que la escupe Larguero, la envía fuera. Ha llegado la primera gran oportunidad del partido, la ha tenido en la cabeza del Zar. El centro de Rubén. Balón al segundo palo y atrapa Lux. Atrapa Lux. Ese envío. Sin problema finalmente para el guardameta del Deportivo de la Cruña. Hoy titular, muchos cambios en el conjunto de José Luis Oltra. Y también bastantes novedades en el Levante de Juan Ignacio Martínez. El envío al primer palo. Rochella que tiene que lanzarse al suelo. La pelota rechazada. Puede caer ese balón para el Zar. Gol de Levante. La jugada por la izquierda. Ese balón que quedó muerto. Apareció Barquero, la puso en el interior del área. Y irrumpió ahí. El Zar para conseguir el primero de la noche. Marca Levante. Marca el Zar para fusilar al Lux. No pudo hacer nada. Ni a Yose ni la defensa. Marcó Levante 1 a 0 para el conjunto de Juan Ignacio Martínez. Busca la réplica del Deportivo de la Cruña. Ahí viene Pablo Álvarez. Buena la maniobra. Pisa área Pablo Álvarez dentro del área. Ojo al quiebro. Recorte. Se va al suelo. Puede haber penalti. Penalti. Penalti para el Deportivo de la Cruña. No lo duda. Parada Romero. Y la pelota que se va a ir al punto de penalti. Ojo porque si marca el Deportivo de la Cruña ya tendría que hacer dos más el Levante. Ni más ni menos. Para igualar la eliminatoria. Qué buena la maniobra. Se lanza al suelo Cabral. Y Pablo Álvarez que es objeto de penalti. Ahí va Pablo. Gol del Deport. Gol de Pablo Álvarez. Para engañar a Keylor Navas. Lo envía a su izquierda. Le bate por el centro con toda la sutileza y con toda la calidad. Marca el futbolista gallego. Empata el Deport. Más cerca. Los octavos para el conjunto de José Luis Oltra. Más cerca de la clasificación. El cuadro de Riazor. Con qué calidad consigue convertir ese penalti Pablo Álvarez. Se disparó de barquero a puerta. Lux. Atrapa Lux. El golpeo con la pierna izquierda. Sin problemas para el guardameta argentino del Deportivo de la Cruña. Jugando por la izquierda Javi Venta. Puede haber falta. Vamos a ver si hay cartulina o no. Vamos a Javi Venta. Jugaba por la izquierda. Jugaba Pedro López por la parte derecha. Sí, hay cartulina amarilla para Saúl. La primera del partido para Saúl. La ve el futbolista del Deport. El envío al interior del área. José remate de cabeza. Queda muerto. Aruna con él por los suelos. Saca finalmente la defensa. Reclama penalti. El ciudad de Valencia dice para Romero que no hay nada. Bola para el Deport. El golpeo largo. Balón que vuela por la capital del Turia. El salto de cabeza de Cabral. Viene desde atrás a Itami para conectar el cabezazo. Juega ahí con Saúl. Ojo, hay falta. Cuidado que puede ver la amarilla. Y ojo que puede ser la segunda, sí. Se va a quedar con uno menos el Deportivo de la Coruña. Amarilla para Saúl. Ojo que se queda en inferioridad del conjunto de José Luis Oltra después de esa falta de Saúl sobre Payardo. Mazazo para el Deport que acaba de empatar el partido. Y cuidado porque puede pasarle factura la ausencia del futbolista de Trevías, ex de Levante. Otro de los que vuelve a casa. Saúl que deja el Deport con uno menos. Bando por la izquierda. Ojo, Arruén Suárez. Qué buena la maniobra. Levanta la cabeza. La pone atrás. Esa pelota que va a quedar muerta a la frontal. Aparece Ballesteros. El golpeo a puerta. Gol, 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 gol. Gol del Levante Ballesteros. Eterno Ballesteros. Para llegar desde atrás irrumpe el central del Levante. El capitán para golpear con la pierna derecha. La pelota que pega en Rochella. La escupe el palo. Y la pone adentro. Llega el segundo de Levante. Con uno más se empata la eliminatoria. Levante dos. Deportivo de la Coruña. Uno ha marcado Ballesteros. Vamos a ver cómo reacciona el Deportivo de la Coruña que tiene un futbolista menos. Después de este tanto. Ballesteros. Ojo que hay falta. La falta clara sobre el zar. La falta de Jesús Vázquez. Cuidado con este lanzamiento que puede entrañar peligro. Ahí va el golpeo de Rubén. Rubén a puerta. Fuera. El golpeo fuera de Rubén. Y final de la primera parte. Con el 2 a 1 y con todo abierto se retiran los protagonistas. No quiere saber nada. Paradas Romero. La ovación por parte de la afición del Ciudad de Valencia. Que siempre arropa al equipo. 2 a 1. Todo abierto. Uno más. Empata la eliminatoria. Vamos a ver lo que puede pasar en la segunda parte. Juega con uno menos el Deportivo de la Coruña por la expulsión de Saúl. Todo abierto en el Ciudad de Valencia. Va a arrancar la segunda parte en el Ciudad de Valencia. Ya lo saben. Con uno menos el Deportivo de la Coruña. Ingresa en el rectángulo de juego Bodipo. Y va a intentar sacar toda la artillería. Ya Juan Ignacio Martínez que quiere estar en los octavos de final. Para seguir con la buena racha. No solo en la competición nacional de liga. Sino también en la Copa del Rey. Gran arranque de temporada. Histórico arranque de temporada para el Levante. Que tiene en su mano poder. Darle la vuelta a un resultado francamente comprometido. Después del 3-1 de la ida en el Estadio de Riazor. Donde el Deportivo de la Coruña fue muy superior. Fue mucho mejor el equipo de Oltra. Donde se desplomó el Levante. Pero hoy busca el conjunto Granota. Por lo menos llegar con opciones al último tramo de partido. 2-1. Un gol más para el Levante. Igualaría la eliminatoria. Juega la pelota Ballesteros. Atraviesa la separadora de los dos terrenos de juego. Viene en cortito el apoyo del Zar. Entrega en corto a Payardó. En la apertura hacia la parte derecha. Bola que va a llegar a la última línea. El centro de Rubén. Y el balón a córner. Cerró ahí bien Borja. La pelota al córner. Al cuarto de círculo. Vamos a ver cómo arranca el Levante en esta segunda parte. Comenzó francamente bien buscando el tercero. Y vamos a ver cómo reacciona también. Y cómo contiene este arranque en la segunda mitad. El cuadro de José Luis Oltra. El conjunto de Juan Ignacio Martínez. Puede haber jugado ensayada. Se toca el pecho Rubén Suárez. Ahí va el golpeo con ese guante que tiene el futbolista asturiano. Balón con la zurda que busca el primer palo. El remate de cabeza. Fuera. Muy desviado ese remate de cabeza. De Cabral. El balón que se pierde lejos de la portería de Lux. Se retira Payardó. Ingresa Juan Lu. Uno de los hombres importantes en el conjunto de Juan Ignacio Martínez. Qué gran arranque de temporada. Con la pelota Barquero. Barquero para Juan Lu. Devuelve de primera. Este nuevo Barquero. El ex del Numancia. Balón al segundo palo. Aruna con E. No puede llegar. Fuera. Otra oportunidad para el Levante. Está cocinando el tercer tanto el conjunto de José Luis Oltra. La oportunidad ahí para el Zar. No se entendió ni el Zar ni Aruna con E. Y ese balón que se perdió por línea de fondo. No pudo llegar Aruna con él. El futbolista ha sido por el Sevilla. Y tampoco el Zar. Juega Juan Lu. Elimina rivales Juan Lu. Se va al suelo. Hay falta clarísima. Y no. No aplica la ley de la ventaja. No aplica la ley de la ventaja. Parada Romero. Amarilla para... Borja. La falta es clarísima. Van a tener que entrar las asistencias. Ahí está la entrada por detrás sobre Juan Lu. Se duele muchísimo Juan Lu. Va a tener que ser retirado del terreno de juego. Vaya falta por detrás. Está muy preocupado. Ahí Borja. Y ahí se retira del terreno de juego. Juega Borja precisamente. La apertura hacia la parte derecha. Balón para Pablo. Qué buena la maniobra de Pablo Álvarez. Esférico en la lateral. Balón al primer palo. Al travesaño. Al travesaño le acaba de tener el Deportivo de la Cruña. Qué balón al interior. Y la SADC acaba de enviar al travesaño la mejor oportunidad del partido para el conjunto de José Luis Oltra. Ha tenido el empate a dos. Juega la bola. Barquero. Barquero por delante para Rubén Suárez. Proyecta hacia la parte derecha. El centro que busca el punto de penalti. Va a llegar Aruna con E. Quiere controlar esa pelota. Aruna con E dentro del área. Va a buscar el lanzamiento. Entrega de nuevo para Rubén. Rubén dentro del área para el gol. ¡Gol! ¡Gol de Levante! Gol de Rubén. Marca Levante. Tercero. Eliminatoria empatada. En medio de la indefinición apareció Rubén para poner la luz. ¡Qué golazo de la izquierda! ¡Qué golazo! Marca de la casa de Rubén. Cómo controla la pelota. Ahí entrega Aruna con E. Y aparece ese zurdazo con toda la calidad y con toda la precisión para sortear a Lux y para conseguir el 3 a 1. Eliminatoria empatada. Balón en el interior. Ojo que ha pitado penalti. Ha pitado penalti y parada Romero. Se fue al suelo. Pablo Álvarez. Y ha pitado penalti y parada Romero. No lo ha dudado. Vamos a ver la acción repetida porque parece dudosa. Está protestando Levante. Está protestando el público. Pero la pena máxima ya está tirada. Está claro que no hay penalti. Ojo lanzamiento a puerta. ¡El travesaño Pablo Álvarez! Está el travesaño con Keylor Navas batido. La pelota que bota fuera. Y acaba de perdonar el Deportivo de la Coruña. Acaba de perdonar. No hay tiempo para más. Lo ha tenido el Levante. Tiempo para la prórroga en el Ciudad de Valencia. 3 a 1. Eliminatoria empatada. Bueno, vamos a la prórroga. No queda otra. O Deportivo de la Coruña o Levante. Uno de los dos estará en los octavos de final. De momento eliminatoria igualada. 3 a 1. Al término de los 90 minutos. 3 a 1 también en Riazori. Por lo tanto, se va a decidir. O bien en esta media hora de prórroga. O bien en los penaltis. Balón para el Deportivo de la Coruña. La apertura hacia la parte derecha. Ya se nota el cansancio en los futbolistas de José Luis Oltra. Es Pablo Álvarez. Qué buena la maniobra de nuevo de Pablo. El balón al interior del área. Ha sacado Keylor Navas. Ha sacado Keylor Navas. Otra vez como cuchillo mantequilla. Pablo Álvarez. Está siendo el gran protagonista del partido. Él solo está pudiendo. Con una eliminatoria que el Deportivo de la Coruña tenía muy cuesta arriba. Y eso que ha fallado un penalti imprescindible. Siga a marcar ese penalti. Del que él mismo fue objeto. Estaríamos hablando ya de otra cosa. Básicamente ya no habría ni prórroga. Balón dentro del área. Cerco para Aruna con E. Aruna. ¡Gol! ¡Gol de Levante! Gol de Aruna con E. Cuidado que se lesiona el futbolista marfileño. Golazo de Aruna con E. Golazo del Levante. 4 a 1. El conjunto granota muy cerquita de los octavos de final. Ahí está la maniobra de Con E. Otro gol más para un futbolista enorme. Para un futbolista que ha renacido en la capital del Turia. Qué bueno el centro. Qué buena la maniobra. El control de Aruna con E. Para hacer el 4 a 1. 4 a 1 para el Levante. Este resultado ya sí que se clasifica al cuadro de Juan Ignacio Martínez. Va a apurar sus opciones hasta el final. El Deportivo de la Coruña. Balón interior del área. Atrapa Keylor Navas. El cabezazo de Jesús Vázquez. Atrapa Navas. Blocas esférico. Se va al suelo. No hay tiempo para más. Final de la primera parte. Habrá cambio de campo. Y ya está. Dice para Romero. Que quiere darle un poquito de vértigo a esta eliminatoria. Cuando la pelota el cuadro local. Golpeo buscando la carrera arriba del Zar. Ojo al Zar dentro del área. Que buena la maniobra. Ojo para el gol. Para el quinto. Fuera. Atrapa finalmente la pelota Lux. Pero la ha tenido el Zar para conseguir el quinto del partido. El cronómetro ya que corre a velocidad de vértigo para el Deportivo de la Coruña. Ya no hay tiempo para más. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. El Levante a octavos de final. El saludo entre Oltra y Juan Ignacio Martínez. El Levante estará en el sorteo. Victoria por 4-1. Le da la vuelta a la eliminatoria. Ahí vemos a los abrazos y la alegría también en los futbolistas del conjunto Granota. Extenuados. 4-1. Pasó el Levante. Estará en los octavos. Gracias.